El amor no se acaba Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho mi amor hoy mi corazón te quiere cantar Por una y mil canciones tengo algo que preguntarte Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Si soy la tormenta también será parte del camino Quiero estar contigo, por Dios te lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo, me veo toda la vida contigo Seré tu marido, amante y mejor amigo Y de eso conmigo de testigo siempre te hace mi mente Primera dame yo soy el presidente Pégate a mi mi corazón no te miente Dime que si con un abrazo muy fuerte Ay siempre te hace mi mente Primera dame yo soy el presidente Pégate a mi mi corazón no te miente Dime que si con un abrazo muy fuerte Cásate conmigo, cásate conmigo Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Si soy la tormenta también será parte del camino Quiero estar contigo, por Dios te lo pido Cásate conmigo Dime que si con un abrazo muy fuerte Libro silvestre, contigo soy más fuerte Porque a tu lado yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho, mi amor, mi corazón te quiere cantar Con una y mil canciones tengo algo que preguntarte Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tanto tiempo, si estamos juntos es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Soy la tormenta, también será parte del camino Quiero estar contigo, tu Dios te lo pido Cásate conmigo